Sí, bueno, sí, y continuamos con los saludos, dice así, saluditos para el señor Antonio Trejo y el buen amigo Jorge Trejo, Abelardo Trejo y Raúl Trejo, del Meritito Alaquines San Luis Potosí, y para, dice, y para mi compa Mario Varela de Coahuila. Todos ellos radicando actualmente en la Unión Americana, y para todos mis seguidores de YouTube, un saludo muy cordial de su amigo Pedro Lorego, el rebelde de Tamaulipas, y zapatellenle pelados. Le piso el gas a mi troca, pa' llegar ya pronto al baile, y bailar con mi güerita, ya se me está haciendo tarde, con lo hermosa que se ve, miradas van a asombrarle. Me gusta verla bailando, cuando entramos a la pista, me encantan sus movimientos, y sus falditas cortitas, te quiero me vuelve loco, te adoro yo mi güerita. Las noches se me hacen cortas, para seguir disfrutando, la música está perrona, pues Lorego está tocando, con sus zapatos rebeldes, yo quiero seguir bailando. Primo, agarré su pareja, y póngase a bailar, mire que si no viene otro, y él se la puede bajar, la música está de ambiente, no se me tuya y no más. Cuando baila mi güerita, no más la pasan mirando, no más me pelan los viertes, de ver el manjar y que cargo, soy un hombre afortunado, no crean que me la recargo. Me gusta bailar bachatas, también seré reggaetón, merengue y también orteñas, te baila cualquier canción, y al son que le toques baila, por eso la quiero yo. Ya me voy, ya me despido, y me retiro cantando, mi güerita consentida, no sabes cuánto yo te amo, dale duro al taconazo, y acabemos el guapango. El zapate y el etivo, Timoteo Martínez, y los primos de Reynosa, Tamaulipas. La noche se me hacen cortas, para seguir disfrutando, la música está perrona, pues el lorde está tocando, su zapate es un rebelde, yo quiero seguir bailando. Primo agarré su pareja, y póngase a bailar, mira que si no viene otro, y se la puede bajar, la música está de ambiente, no solo tuya y no más. Me gusta bailar bachatas, también seré reggaetón, merengue y también orteñas, te baila cualquier canción, y al son que le toques baila, por eso la quiero yo. Ya me voy, ya me despido, y me retiro cantando, mi güerita consentida, no sabes cuánto yo te amo, dale duro al taconazo, y acabemos el guapango.